Mi nombre es Ginaliana García, tengo 18 años, vivo en la vereda de Santa Álvaro del municipio de Cómbita. Su anhelo es encontrar por internet algún convenio para estudiar su carrera profesional. Mi mayor deseo es estudiar, superarme y poder ejercer mi carrera que es administración de empresas y gestión ambiental. Lo que me motiva para salir a estudiar es superarme, ser un ejemplo para mi hermano, darles un orgullo a mi familia y poder colaborarle a mi gente acá en el campo. Mi kiosco, un mundo para TIC presenta, Gente TIC. Conocí los servicios del kiosco gracias a la gestora, porque desde que empezó a trabajar en el kiosco, ella nos estuvo informando sobre los programas que íbamos a poder aprender y sobre cómo podíamos estar informados. Gina Liliana es una de las personas que tal vez más nos ha acompañado acá al kiosco. Su idea es ingresar a la universidad a mediados de este año. Ella está interesada en estudiar administración de empresas y gestión ambiental y un día llegó acá al internet e ingresó a la página de CETES convenio del Ministerio de Agricultura para acceder a alguna carrera de esta. Los beneficios que le trae el kiosco a mi vereda son muchos, sobre todo a los estudiantes, gracias a que ya pueden hacer sus tareas acá y no tienen que desplazarse al pueblo por fotocopias, impresiones. Quiero invitar a toda la gente de Santa Bárbara para que se acerque al kiosco Viva Digital, para que se informen de las carreras que está brindando el Ministerio de Agricultura, el convenio con la CETES y muchas otras más. Kiosco Viva Digital, gracias. Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital.